No es lo que quiero, ni Luffer me lo trenzaba. No quiero como lo estás haciendo ahora. Sultana. No toques a mis hijos ni entres a mis aposentos. Lo siento, Sultana. La princesa me pidió que trence su cabello. ¿Y la otra criada? Llámala. ¿Por qué sigues aquí? Ve a buscarla. ¿Por qué estás enojada? Por nada, cariño. No te preocupes. Escúchenme bien. Empaquen sus cosas rápido. No quiero volver a verlas. Pero, Sultana, la madre Sultana nos ordenó estar... ¿Qué más les ordenó hacer? ¿No les dijo que debían deshacerse de mí también? No permanecerán aquí. Fuera. Que envíen a Luffer y a Esma de regreso. Y ustedes dos no vuelvan a acercarse a mis hijos. ¿Por qué tienes los ojos rojos, mamá? ¿Estás triste otra vez? Porque no nos quieren, cariño. No nos quieren ni a nosotras, ni a tus hermanos. ¿Estás diciendo que la madre Sultana no nos quiere? Ni Luffer, Esma. Esma, atiende a los niños. No permitiré que otra persona los cuide. Pero, Sultana... Debes hacer lo que digo. Llévate a Mariam. Vamos. Vamos. Sultana, no quiero que se enfade, pero si la madre Sultana se entera de esto, ¿qué hará? Que haga lo que quiera. No me importa qué pueda hacer. Llama tú a mi amado caballo. Su Majestad me había dado ese caballo como regalo. Y yo lo nombré amor, por mi amor por el Sultán. Y espero aún más de ella. Su objetivo es matarme. Pero está esperando el momento indicado. Es por eso que debemos tener los ojos abiertos. Porque puede matarme en cualquier momento. Día a los miembros del consejo que estén listos para mañana. Como lo desee, Su Majestad. Su Majestad. Sultana. Bally Bey. ¿Hurrem? ¿Hay algún problema? ¿Qué te sucede? Debo hablar con usted, Su Majestad. Acompáñame. ¿Por qué estás tan pálida? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Mi caballo ha muerto, señor. ¿Qué le sucedió? No estaba enfermo ni herido. El caballo no estaba enfermo. Estaba muy bien. Lo mataron. Lo apuñalaron con una daga. Lo mataron con mi daga. ¿Quién se atrevió a hacer semejante cosa? No lo sé, Su Majestad. Estaba en el suelo. Sobre un charco de su propia sangre. Ayer fui a verlo. Lo alimenté yo misma. Tranquila. ¡Bally Bey! Ven conmigo. Su Majestad. Mataron al caballo que le regalé a la sultana en mi palacio, Bally Bey. ¿Quién se atrevió a hacerlo? Averigua quién fue y tráelo inmediatamente. Lo expondré frente a todo el mundo y lo castigaré. No se preocupe, Su Majestad. Lo investigaré yo mismo. Descubriré quién es el criminal y se lo traeré. Deja de llorar. Te juro que todos los involucrados recibirán castigo. Lo ve. Ve lo que me hacen, sultán. Quieren deshacerse de mí. Urre. Te amo tanto. Eres mi amor y la razón de mi felicidad. Ya no quiero ver esa tristeza opacando tus ojos. Tu alma es mi alma y nadie te tocará jamás. Muéstrame tu sonrisa. Cabeza en alto. Muestra tu fortaleza. Quizás deba viajar por un tiempo y no quiero estar preocupado por ti. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde irá? Tenemos una campaña, Hurren. Iremos a Buda y llegaremos hasta Viana. No. No se marche. Quédese conmigo. Es imposible. Si se marcha, me quedaré sola en el palacio y mis enemigos tendrán la oportunidad de deshacerse de mí. Quizá cuando regrese, yo ya no esté aquí, Suleiman. ¿Cuándo partirá, Su Majestad? Tranquila, aún falta. Tenemos tiempo. ¿Ibrahim irá con usted? Por supuesto, claro que sí. No solo eso, él también será el comandante. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cuántos puestos le dará al Pasha? ¿Tú quieres saber cuál será su puesto? Solo queda mi trono después. Pero es obvio que nunca lo tendrá porque él no es de la familia otomana. Es su cuñado, Su Majestad. Quizá reclame el trono. El ser humano, el ser humano, es muy codicioso. ¿No es descendiente? Su nombre es Ibrahim Pargali, ¿lo olvidas? Ahora ve a descansar. Tuviste pesadillas toda la noche. ¿Sultana? Le diré a Su Majestad que está aquí. Vine a hablar con usted, Balibay. ¿Conmigo? Soy todo oído, Sultana. Nilufer no está. No la encuentro por ninguna parte y estoy preocupada. Dime, ¿dónde está ella? Habla. ¿Qué le hiciste? No la encuentro por ninguna parte. Madre Sultana. ¿Cuándo terminará este rencor? Dígamelo. Hurrem, no debes hablar de este modo a tus hijos. Estoy segura de que tú le dices cosas malas sobre mí a los niños. Mariam me dijo hoy que yo no los quiero. Su Majestad. ¿Quién crees que eres para meterte entre mis nietos y yo, descendientes de mi noble dinastía? Esta es mi última advertencia. Escúchame bien. Debes respetar los límites. Si no escuchas la razón, te arrepentirás porque te quitaré a tus hijos y nunca más los verás. El Sultán Suleyman el Magnífico. Mi león, sé que regresarás victorioso. Que Alá te ayude a derrotar a tus enemigos. Amén. Amén. Su Majestad. Escríbeme seguido. Quiero saber todo lo que suceda. Querida Madre, cuida bien el harén. Especialmente a la Sultana Hurrem. Ya sabes, el incidente que tuvo que superar fue demasiado y espero que no se repita. No te preocupes, hijo. Rezen por nosotros. Rezen por nosotros. Gula. Sultana. La Sultana con el corazón más grande. ¿Qué pasa aquí? La Sultana Maidebran ha regalado carne sacrificada. Lo estuvo haciendo en Aksaray y Balat. Por la tarde distribuirá dulces. Todos hablan de eso. Están rezando por ella, ¿verdad? Así es. Yo también quiero hacer caridad. Más de lo que ella hizo. ¿Qué puedo hacer? Lo recomendado son las tierras santas. Si usted hace caridad a la Meca o a la Cava, todos hablarán de usted, Sultana. ¿A la Cava? Sultana Maidebran, que sus fuentes nunca fallen y se queden sin agua. Madre Sultana, si usted lo permite, también quiero hacer caridad. Para que nuestro Señor regrese sano y salvo, quiero hacer caridad. ¿Qué es lo que quieres hacer? Dime. Mi deseo es que construyan carabazares, baños y fuentes en las tierras santas, en la Meca y Cava. Siempre que usted lo permita. En las tierras santas. Creo que no será problema. Pero debemos consultarlo con el imán del islam. ¿Sí? ¿Por qué? Es el procedimiento. Si lo ve apropiado, yo lo permitiré. ¿Qué debo hacer? Dile a Zumbulag que le escriba una carta con tu nombre al maestro. Madre, ¿su relación ha mejorado? ¿De qué hablas? Cuando mi hijo se fue, me dejó las manos atadas. Mira lo que pretende hacer. ¿Quién es ella para hacer caridad en la Cava? Sultana. Sultana. Señorita Daye. ¿Qué desea la madre Sultana? Llegó la respuesta del imán Ibn Kemal acerca de sus intenciones de hacer caridad en las tierras santas. ¿En serio? ¿Qué dice? Léelo. El imán dice que no es apropiado que lo haga una esclava por ser una criada. ¿Qué significa? Que siendo esclava no puede hacer caridad en la Meca y Cava. No lo aceptan. La madre Sultana sabía que esa sería la respuesta, ¿verdad? Hizo que escribiese la carta. Daye. Tú debes saberlo. ¿No hay ninguna alternativa? Solo podrá hacerlo si la dejan en libertad. ¿Libertad? Si la dejan en libertad, ya no será esclava. Entonces podrá ser caridad. ¿Quién puede hacerme libre? ¿La madre Sultana? Solo nuestro señor puede tomar esa decisión. Él le puede dar la libertad. La Sultana me quita todo de las manos. Mi Lufer, mi querido caballo. Y ahora no me permite hacer caridad. Pero tu madre pronto cambiará este orden. ¿Qué? 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 Sultana. Zumbul. ¿Por qué has venido? La madre Sultana me pidió que la llamara, mi señora. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Dijo algo? Ay, no. No. Se reirá de mí. Sé que volverá a hacerlo. Esma. Quédate con Mariam. ¿Dónde está el cuaderno? ¿Dónde está el cuaderno? Madre Sultana, ¿usted me necesita? Acércate. Hablaremos acerca de la caridad, ¿no es así? ¿Por qué me hizo escribir una carta si usted ya sabía la respuesta? ¿Para burlarse? ¿Para recordarme que soy una esclava? Ocurrió algo importante. ¿Es tuyo? Madre. Madre Sultana, permítame explicar. Silencio. No puedes explicar este escándalo. Estás condenada, Hurrem. Ahora, tu vida entera está en mis manos. No es lo que piensa. Yo estaba... Dije que te calles. Silencio. Podía esperar cualquier cosa de ti, pero esto no pasó por mi cabeza. Traicionaste a mi hijo. Lo engañaste. Nunca. Ahora escúchame bien, Hurrem. Si este cuaderno llegara a manos de mi hijo, sería una desgracia. para ti y para mis nietos. Solo por ellos te daré una oportunidad. Tomarás una decisión, Hurrem. Si quieres salvar la vida de tus hijos, te irás de aquí de inmediato. No te veremos más. Nadie sabrá a dónde has ido. ¿Cómo? ¿A dónde me iré? Muy lejos. Muy, muy lejos. Pero... Hurrem o te vas o van a ejecutarte a ti y también a tus hijos. Es tu decisión. Que si temam la vida de tus hijos. No te vas No. minata.